Saluda corazón Di hola a toda la comunidad Os suenan estas escaleras Estamos ahora en Casa Verdelis Igual veis niños revoloteando por ahí Porque a Ibarles se ha preparado un juego De embusca de tesoro, tiene unos peluches súper pequeñitos Y los va escondiendo En diferentes partes de la casa Y como tenemos pocos muebles Se lo están pasando pipa ¡Ay, lo has encontrado! Os habéis dicho que se habíais encontrado los dos Sí Ah, pues había tres Uno en este lápiz y otro aquí Ah, es verdad Y había otro ahí Por ahí veis a Aritz súper atareado Cada X tiempo nos gusta venir para ir limpiando la casa Porque aunque no estemos viviendo Sí que va acumulando una cantidad de polvo increíble Se notará el hecho de que todavía es una obra Recientemente construida Vamos a pensar que nos estamos pegando una paliza De interiores, de armarios, de encimeras, de superficies No ayuda a que somos un poco escrupulosos Con la limpieza ¿Sabes lo que es esto, mi amor? Es comida para un niño que está desnutrido ¿Te ha quedado asustada? ¿Qué significa, Laia? Pobre Bueno, pobre, no tiene sus derechos mínimos de alimentación cubiertos Mala suerte por nacer en un lugar o en otro Este paquetito es salvación Significa remontar para un bebé, un niño que está muy debil Lleva azúcar, cacahuetes, grasas, leche y un complejo de vitaminas y minerales Nos ha llegado el buzón porque justo hemos cambiado la dirección postal Ya sabéis que nosotros estamos en un programa de apadrinamiento Tenemos a tres niños apadrinados con World Vision en Ghana ONG en la que además participamos activamente toda nuestra familia Para impulsar los apadrinamientos, para concienciar Vamos a hacer la prueba a Miren con una de las pulseras Esto vendría a ser como un semáforo Según el color determina el riesgo que padece el niño en su desnutrición Y mira que millón es pequeñita Imagínate ser padre y ver con impotencia que tu hijo tiene un brazo de grosor Dedos, dedos, dedos Venga, miren, o veo a cualquiera de mis hijos y se me coge el pecho Pensando en que pudiese pasar hambre Hasta el punto de incluso temer por su muerte Volviendo al proyecto de infancias paralelas El apadrinamiento funciona Algo tan simple como una sola aportación mensual salva vidas Siendo hechos En los últimos cinco años el 89% de los niños con nutrición severa Que trató World Vision se recuperaron por completo Una ayuda transformada en este paquetito Y los que hagan falta cuando entramos en un programa de apadrinamiento Estamos garantizando que aquellos niños desnutridos Van a poder tener acceso a alimento, acceso a medicina No es una ayuda puntual, sino una ayuda en el tiempo ¿Qué es lo que vale? Con una sola vida que mejore Ya es algo enorme Imaginad la alegría de esos padres Nuestro proyecto de infancias paralelas comenzó con Bernice Ella es una niña prematura Que matió más o menos por el tiempo de... Miren... Está preciosa Nos han actualizado de su estado Es una niña que está sana Que se pone de pie Con una energía arrolladora Simpatiquísima Ya come pan También si es que realmente su crecimiento Es muy similar al de Miren Como su hermanita gemela apadrinada ¡Ay, qué emoción! Peso y detalle va correctamente Porque está en un programa de apadrinamiento No solo pudo ver días en la incubadora Y por ello hoy lo cuenta Continúa con los controles de peso Con las revisiones médicas Con los seguimientos de su madurez Somos su apoyo y su sostén Para que puedan crecer con unos derechos mínimos De educación, de salud, de oportunidades Ahora, más que nunca Pensando en bebés prematuros En niños desnutridos Por favor, el apadrinamiento Como veis llega a estos casos All Vision es una ONG que se entrega tantísimo A ir manteniendo informado de tus pequeños Contándote sus progresos Te sientes implicado Y sientes que realmente tu aportación Está haciendo muchísimo bien Sientes que puedes cambiar el mundo Por eso os animamos Os lo repetimos Volved a la cajita desplegable de este vídeo Y si queréis apadrinar En este proyecto de Infancias Paralelas Personalmente Os estamos eternamente agradecidos Hoy ha habido troque de camas Buenos días ¿Te has descansado? Bien ¿Sabes dónde vamos a ir hoy? ¿Has ido hoy? Al puente de Francia ¿Ha traído algo el ratoncito Pérez? No Este ratoncito Pérez no le ha traído nada A lo mejor mañana Tiene mucho trabajo Tiene un montonazo de dientes ¿Tu cama no es suesta? Muy bien No está ¿Pero si no he dormido aquí? Pues te lo ha traído aquí Este raton Pérez se ha cruzado un poco Tendría el aviso de que habías perdido un diente Habría venido y ha dicho ¿Para qué volver? A ver Unicorn A ti le encantan, ¿verdad? Los de esta colección Y después de ya no me piden que les maquille ¿Qué le ha traído? Esto mira Lo que le faltaba de la colección de unicornio ¿Me la pises? Y me lo quiero poner No sé más Es un poco raro porque mira como está hasta el reviso Ah, bueno, sí Pues siento muy bien ¿Vamos a desayunar? Sí Yo ya estaba desayunando Laía es la que primero se despierta siempre ¿Qué le quieres enseñar? Yo soy la que se despierta primero Se va a volver loca, Ani Hoy no He desayunado a las 8 pero me ha dicho Ay no, que es muy pronto Me habías despertado a mí Ya ¿Tú por qué te has ido a la cama de Aymar a dormir? Igual me viene el ratoncito Pérez le da miedo A mí no me da miedo el ratoncito Pérez ¿En serio tienes todo esto? Este fue el primero que me trajo Son guay Gritas para ojos Y pinta labios Pinta uñas Y brillo de labios Se le están cayendo todos los dientes de golpe Y vamos, se está completando la colección Mira, por los lados Ya Ya casi No vas a poder comer Te vamos a tener que dar papillas Mira Esto también le trajo Es verdad Qué chulis Hoy van a ir de súper estreno No os imagináis Cómo es la tela De suave La calidad de la confección Los diseños Que es que me chiflan Estas serían las camisetas El prismático lo dibujé yo Para beber lo que hicimos es Es short bragota ¿Qué os parece? Esta sería la camiseta Que también la hay para niña Vamos En todos los tallajes Vamos a cambiar Mi parche de la cara de Yulen ¿Te parece? Pero yo creo que ya está muy bien Lo cortamos a medida Más que todo Para que no te dé el sol Que no es bueno en las cicatrices Queda muy camiseta Queda muy camuflada ¿Es que sí? Es como un camaleón No se ve nada Ya estás Estás editando Vamos a salir un pelín más tarde Porque tengo que subir este vídeo Y estoy teniendo mil problemas Voy a preparar los bocadillos Para la excursión Ya he ido a Aymar A comprar pan Aquí tengo un poco de chorizo De pavo De queso Una barra entera De bocadillos de chorizo La siguiente barra Con pavo y queso Yo quería de chorizo Sí, pues de chorizo También te he preparado Ahora no En la excursión Botellas de agua Unos batidos de chocolate Y ahora voy a coger fruta Y estas uñas tan preciosas ¿Quién te ha pintado? Mamá Perfecto Ya estás Arriba Arriba Qué guapa Qué guapa idea Sí Nosotros estamos igual Somos del mismo equipo Que sí Look Que va a llevar Miden Yo no sé Yo no sé que igual no pegan mucho Pero es que lo he visto total Así con las converse ¿Qué me decís? Estoy súper enfadada con Aymar Ha pegado un hiper extra gigante estirón Y de golpe Está dejando toda la ropa pequeña Os juro que ha subido una talla entera de pie en un mes En un mes O en menos Está dejando pequeña ya En cero coma Yo tengo el pie más ¿Tiene el pie más grande que yo? Por dentro nos gusta más como queda Le damos además estos toques Un poquito retro A mí me recuerda muchísimo A la ropa de los ochenta ¿Dónde vamos? En el consón A la ropa No A la ropa Pirineo francés Bueno ¿Qué os parece? Por aquí viene Miren Miren Aquí Hola Por aquí viene Miren Mira, se ha despertado con una crista ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay su ama! ¡Ay su ama! No sé si ponerle las converse Obviamente no es un cartado adecuado para ella Esto es más por la monería Y es que tienen la suela durita Miren que guapa vas a ir Como se come el puñito Ven, ven, ven a juntar Tallados La 18 A ver, miren Mira que zapatones te quiere poner a más Bigfoot Jalín Bigfoot Y queda un poquito grande corazón Como puede ver el zapato con su piecito Pues sí, ¿no? Súper simpática tú Súper simpática tú Lo beso le queda total Ya le he dicho que va haciendo equipo con su madre y sus hermanas mayores Yo hago equipo con Julen ¿Toda la tropa lista? Sí Toda la tropa lista Espera, espera ¡Ay su ida! A la Raúl tenemos como una hora cuarenta y cinco minutos Nos hemos estado informando Y el coche lo podemos dejar en el parking de un albergue Que queda como a tres cuartitos de hora caminando En Franza hablan en francés ¿Sí? ¿Y tú sabes algo de francés? ¿Sabes una palabra? Anne Anne es francés Con dos nes en francés Anne es francés Tenemos a Anne que es francesa Alaya que es catalana ¿Y yo? ¿Y tú, Julen? Nada, pues tú eres de Pamplona Yo también, por supuesto Y Estefanía que es de Mónaco Miren, aquí está Que me va observando ¿Lleváis muchas energías? Sí, sí Porque vamos a tener que subir una cuesta súper empinada Para llegar al puente colgante Es una cuesta de cabras ¡Ay, cabras! A lo mejor nos encontramos algún oso Los osos están mucho más lejos El año que viene voy a ir a Jútbol Y me lo voy a pasar muy bien Estamos súper alto Hacia abajo, bueno, más o menos Estaba el cocodrilo y el orangután Pequeña, su tiente, es el águila de Irati El topo, los solos, el pantalón El topo, los solos, el pantalón El sol, los solos, el mar, los espiguinos Selva de Irati 178, 33 kilómetros ¿Tu selva? Yo quiero ir a la selva de Irati Cuando preguntan qué de dónde es ese nombre Navarricón Con su valle, con su río Ha tenido su minuto de disgusto Y se ha dormido En este río, mira Además no cubre mucho Están ahí esas niñas Irati Tienes hasta tu pueblo Hay un pueblo llamado Irati A 25 kilómetros ¿Sí? Eso no lo sabía Eso no lo sabíamos Cerquita de Chagabía Chagabía Irati Extreme Irati estás en todos los sitios Irati Extreme Si viene Navarro Tiene mucho encanto A los pueblos te tienes que habituar También Están las distancias También Está el frío Las cuestas Arriba y abajo Estas son imágenes típicas del Tour de Francia Carreteras de montaña Imagínate que te dejas caer por la ladera ¿Qué haida tienes ahí? ¿Pero tú qué? ¿Vas rodando? ¿Por qué te vas a dejar caer por una ladera? ¿Tú no piensas estas cosas? No Me da miedo Mira la carretera Si este sí mirase para allá Le daba algo Entramos en Francia La France ¡Hala! ¡Para abajo! Hay que decir que ha sido pasar Francia Y la carretera ha empeorado Está peor Pero que estáis en buenas manos Ya lo sé Una vaca Otra ¿Cuántas vacas doy? Si están en el borde Lo que te digo que no se caen Y la tía está flipando Ay, Julen se ha dormido Son vacas montesas A ver cuántas moscas tienes Y a mano derecha Y aquí hay otras dos Más vacitas Ya estamos Ya estamos Mira que caminico Justito, justito Justito, eh Ya hemos llegado Bueno, aquí comienza nuestra caminata Me he dormido ¿Que no te has dormido? Un ratito, sí Y ya estoy durmiendo casi todo el viaje Qué bonito el río Lo escucharéis de fondo Y más adelante Tenemos Un montón de caminitos disponibles Ahora miraremos Cuál es el que te lleva Al puente colgante Muchas gracias Solo el más valiente Alcanzará la cima ¿Quién lo es? Yo El caminito son de unos 45 minutos Y pone que es de dificultad media Vale, este no es el colgante No Ah, este es muy cuqui Es de maderita Sufro viéndoos correr por aquí Aris se está haciendo un selfie Me muero Míralo Cuidado porque esto resbala Guau Qué alta piedra ¿Podrías hacer en el puente Pongarte una foto contigo? Sí ¿Quieres hacerte fotos conmigo? Sí Es un terreno peligroso De la manita a todos No sé que por aquí no es bala No es bala, no es bala Por aquí va Miren Pero ella va observando el río Así que le veis en Pogote Las valientes Un, dos, un, dos Se nos ha echado la mano esta chica Oye, Iren Ah, pues tengo yo toallita aquí Y careful, eh Están demasiado animados tus hijos, eh Anabuela Anabuela Se va riendo ¿Qué tal vas? Miren Guau Pues cansa, eh Por ahí van los peques Tienen más energía que yo Necesito ponerme a hacer deporte Porque estoy bajo mínimos Y fijaos que yo Capacidades tengo Porque de cría hice muchísimo aletismo Pero llevo una vida mucho más sedentaria Dicen que cuando das pecho Ayuda a la recuperación Porque consume muchas calorías Pero en mi caso yo no sé si es que me cambia el metabolismo Porque vale que como más Pero tampoco exageradamente más Y sí que me ha pasado Tanto con las meditas como ahora Que es el momento de mi vida Aunque más kilos tengo Que oye, bienvenido sea Porque si produzco leche Que alimenta a mi bebé Y que además El tema del peso Mientras sea cuestión estética Secundario totalmente Para que baja Otro Estoy Todo este camino llevan Espera Aider Dame la manita Dame la manita Animada Loca Loca Van corriendo ¿Cómo lo hacen? Es a 40 kilos menos que nosotros Cambio de mano ¿Con quién voy ahora? Con Nane ¿Qué tal vas? Bien ¿Te lo estás pasando Chachi? Sí Yo soy valiente Es muy valiente corazón Ir por aquí es respirar aire puro Miren va estupendo En su mochila ergonómica De Green Corners también Esta va a salir dentro de nada Me habéis escrito pero cantidad de mensajes Preguntando Por el lanzamiento Lo mejor es que estéis Suscritas tanto a mi perfil en Instagram Como al de Green Corners Porque allí se lleva toda la información Súper actualizada Esta mochila es de boba Lo que ha hecho Green Corners Ha sido colaborar con el tejido Y con la estampación Y ahora hemos pintado Pintáis vuestras huellitas Que son las que están ahora En el contorno Dibujadas Una correcta postura Cuando porteamos Es muy importante Sobre el desarrollo De nuestro bebé Por eso hemos apostado por boba Es una mochila ergonómica Con cantidad de investigación De desarrollo detrás Con certificados Que Y con una trayectoria Es reconocida a nivel mundial Esta marca ¿Hay cerezas? Hemos encontrado moras Mira Aquí hay un moito Esta está moradita ¿Dónde la has encontrado? ¿Ahí también? Sí Más o menos Es que roja no está rica Está un poco ácida Pues claro que sí, Yulen Está rica Claro Yo no puedo Toma Esta está Muy rica también Está buena, ¿eh? ¿Alguien me explica Lo feliz que va esta niña? Miren Qué bonita Una margarita Está linda Quiero cogerla Mira A ti Quiere cogerla Ala Esa sí que está mierda y bonita Esa está preciosa Qué suerte, Anne Esa sí que está bonita ¿Te la quieres poner en la oreja? Sí Pero es que a ti se te va a caer ¿No? ¿Así? Antes Muerta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta mi marido No Mira Igual habría caído un rayo encima ¿De viejitos? O de viejitos habría caído Dos kilómetros creo Tú sabes lo que son dos kilómetros Babosa ¿Qué has encontrado? Una babosa ¿Te da miedo? Sí ¿Qué pasa? Que hay una babosa gigante Babosa No La nuestra era marrón que se movía Pero esa también se mueve Este es el lugar donde viven Somos nosotros los que las estamos invadiendo Se hizo la luz Haya ratitos Que vamos entre árboles Y está súper oscuro Pero mirad aún El cielo que nos acompaña Aves rapaces Ya vemos el puente Mirad la profundidad Guau ¿Quieres pasar por ese puente, Anne? ¿Qué os parece? Da mucha impresión A dos horas de casa Bueno, una más Si le sumas la caminada A ritmo de Aider y Anne Y ahora nos hemos hecho la foto de rigor Con nuestro puente ¿Continuamos? ¡Eh! ¡Sop, stop, stop, stop! Están muy emocionados Bueno, de hecho a Irati se le acaba de ocurrir Que ya tiene algo que contar Súper especial Cuando empiece el curso Que ida por un puente corgante ¿Quién quiere cruzar? ¡Yo! A ver chicos Prohibido votar Prohibido correr Prohibido jugar Prohibido todo Estar formalito Es que está llorando mucho Quiere teta Ya, mamita Tenía ya hambre ¿Te dejamos la mochita allí? Sí No hay nadie ¡Vamos a pasar! Eider, dame la mano Eider, dame la mochita ¡Se mueve! ¡Que se mueve! ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Ay! ¡Qué alto! 150 metros de caída Que no se me caiga la cámara Y mirad que vista Y por delante los pequeños ¡Tumbado! ¡Que no se va a caer, dame! ¡Que no se va a caer, dame! ¡Que no se va a caer, dame! ¡Hola! ¿Sabes que está desbrando el camión? Básicamente estoy así ¡Tumbado en el puente! ¡No! 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 Si me ibas por los agujeros ¿Qué se ve? Te cagas A ver Te cagas de miedo ¿De miedo? Ahora vamos a pasar otra vez la vuelta Estamos en el otro extremo del puente ¿Volvemos? ¡Sí! Miren, ¿qué opinas? ¿Ah? ¿Sí? ¿Pero esto qué es? ¿Una concentración de culos? ¡Es súper alto! Oye, ¿por qué no me estoy haciendo yo contigo? ¿Tú quieres fotos conmigo, mi amor? Para que luego digan Si estos niños les encanta la cámara ¿Qué tal está el bocadillo? ¿Está rico? Recargando energías ¿Os ha gustado la excursión, chicos? ¡Sí! Ha estado muy bien Y además Habéis salido al extranjero Vuelta en casa Con provisiones Hemos pasado por el Macauto Es que es muy tarde Estamos muy cansados Y qué narices Que no sé ¿Qué le vamos a hacer? Aprovecho para dar un abrazo muy fuerte A todas las personas del McDonald's De aquí, de la Morea Porque cada vez que vamos Es que son simpaticísimos De hecho, la chica que estaba hoy Siempre nos manda muchos recuerdos Que sigue nuestros vídeos Su pareja también Así que un abrazo súper, súper fuerte Estoy manchada toda ¿Por qué? De-ba-tido Había soplado Y lo había dejado Y a saltar todo Las camisetas nuevas ¿Tú también te has manchado? ¿Os despedimos de este vídeo? Sí Sí ¡Adiós, niños! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! Hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo Terminamos a dar tiempo a todo Súper productivo el día Por la mañana he terminado De colgar el vídeo Que está ya subido 40 minutazos Y después la excursión A la vuelta me ha encantado Porque iban todos los niños cantando ¡Somos el equipo aventurero! Nos vamos a ir ya despidiendo De este vlog Que ya nos hemos despedido Pero es que hemos continuado hablando Siempre pasa igual Que decimos adiós Y luego le damos al pico Dándose bien las manos Porque... ¡Ah! Las tenemos negras ¡Hasta el próximo vlog! ¡Hasta el próximo vlog! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vlog! Pero os voy a contar una cosa ¿Ves? Es que siempre continuamos hablando En el coche se nos ha puesto un murciélago ¡Ah, sí! Espera, espera Aquí hay un animal delante Y yo mirando Bajando la velocidad Y yo, Aris ¿Pero qué dices? En el parabrisas Lo teníamos enganchado un murciélago Sigue como una película de terror Bueno Estos jabones que le miran El 99,9% de los gérmenes O sea, alcohol ¿Cuál será el 0,1%? Cosas que se pregunta Aymar Muy bueno ¿Qué estás haciendo cariñitos con tu hermana? La otra se deja querer Sí, la otra se deja querer La otra se deja querer Y me ríe un montón Y está contenta Adiós, Luis Adiós, Luis Gracias por ver el video.